Origin Desidencies, Bay Harbor by Artefacto. Bienvenidos al origen de todo lo que está por venir. Una exquisita colección de 27 residencias de lujo de edición limitada frente al mar. Ubicado en la parte más occidental de Bay Harbor Islands, este santuario cuenta con espectaculares vistas del atardecer, paz, tranquilidad y está cerca de todo. Este edificio boutique de 8 pisos personifica la vida isleña en Miami. Sumérgete en la vida frente al mar con Aqua Club en Origin. Características de la residencia. Puertas y ventanas corredizas de vidrio resistentes a impactos de piso a techo. Sistema de calefacción y aire acondicionado de bajo consumo con termostatos Nest. Diseños de piso expansivos con grandes alturas de techo de hasta 9 pies. Las residencias de PH cuentan con techos de 11 pies. Cocinas Mia Cucina, italianas importadas, totalmente equipadas con electrodomésticos Wolf & Sub-Zero de primera línea. Baños modernos con mármol italiano y gabinetes europeos. Pisos de porcelanato italiano en toda la casa. Balcones privados panorámicos en cada residencia. Vestidores de gran tamaño. Amplio vestidor principal, totalmente construido. Lavadora y secadora grandes de carga frontal. Fabric to the home, para video e internet de alta velocidad. Precios desde un millón cuatrocientos veinticinco mil seiscientos diecisiete dólares. Si te interesa este proyecto, contáctame. Soy Teo Palmieri. Pasión que cambia el sector inmobiliario. Soy Teo Palmieri. Gracias.